de la ciudad de México. En la zona se logró observar que varios vecinos, tras escuchar la detonación de los impactos de arma de fuego, salen inmediatamente a observar qué era lo que pasaba a esta hora de la tarde. Importante definitivamente el actuar de los bomberos municipales que de inmediato llegan al lugar de los hechos para atender esta emergencia. Lamentablemente hay una persona muerta, la Policía Nacional Civil ha montado un operativo en la zona en busca de los responsables de este atentado. Hay que recordar, en el caso de la zona 12 de Villanueva en específico, uno de los lugares más peligrosos, incluso atentan contra la misma Policía Nacional Civil en ese lugar. En poco tiempo habrá presencia también ya del Ministerio Público para iniciar con la investigación respectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!